Hola amigos, ya comenzamos el descenso, estamos en un terreno muy inclinado vamos descendiendo con ayuda de los bastones al fondo, la laguna del sol, ahí mis compañeros, Manolo y dos amigos de República Checa y Checoslovaquia allá está el ombligo y la laguna de la luna bien, continuamos con el descenso